Los invitamos a todos los partidos a que se unan todos al PLC. Durante la convención anual que ejecute el Partido Liberal Constitucionalista, se reconoció el liderazgo y legado que dejó el general José Santos Zelaya, quien realizó importantes reformas públicas en el campo de la educación y las infraestructuras, y se le reconoce como el constructor del Estado nicaragüense actual. Zelaya pensó en el futuro de la patria y por eso el 10 de diciembre de 1893 elaboró la Constitución conocida como libérrima, que todavía hoy tiene vigencia total y completa en muchos de sus principios. Y el liberalismo es el que le dio el voto a la mujer y por eso digo yo, ¡Viva la mujer nicaragüense! ¡Viva la mujer liberal! Asimismo, el director de control electoral de este partido agregó que la etapa de consolidación inició con José Santos Zelaya, forjados en la autodeterminación y la libertad, pero siempre con visión social. Son los tiempos de Somoza, de René Chic, de Arguello y otros tantos. Los enemigos podrán acusarlo de lo que sea, pero nunca el país ha visto tanto derroche de vigor y energía dispersa en comunión para lograr los estándares de desarrollo irrepetibles en la historia de Nicaragua. De igual forma, sometieron a votación los cinco puntos en la modificación de la agenda de esta convención. Uno de ellos es la ratificación de todo lo actuado por la Junta Directiva Nacional en el periodo de julio 2016 a julio 2017, en los procesos de reestructuración partidaria e interrupción del periodo de duración del cargo por disposición partidaria de juntas directivas municipales y regionales. Procesos de reestructuración partidaria e interrupción del periodo de duración del cargo por disposición partidaria de juntas directivas municipales, departamentales y regionales y convencionales honorarios y por derecho estatutuario. Por favor, levanten su tarjeta roja, todos los que estén de acuerdo. Tarjeta roja, todos los que estén de acuerdo. Aprobado. Gracias. Cabe mencionar que en la convención no se mencionaron nombres de precandidatos o candidatos por el municipio de Managua. Margin Pozo, NotiVoz. ¡Liberales! 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 ¡Liberales!